El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la Pascua definitiva. En la primera Pascua, figura de esta, el pueblo elegido, guiado por Moisés, había sido liberado de la esclavitud y se abría para él el horizonte de la tierra prometida, tierra de libertad, que manaba leche y miel. En esta Pascua, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos libera definitivamente del mal, del pecado y de la muerte, y nos abre las puertas de la vida eterna, vida plena y feliz, vivida en primicias, aquí en la tierra y definitivamente en la patria celestial. Pascua es Dios que pasa. Dios que pasa, que libera, que salva, que redime. Y nosotros estamos invitados a dejar que por nuestras vidas Dios pase, para darnos el don de la vida nueva. También para nosotros es un paso, un cambio, y no siempre es fácil cambiar. No es fácil cambiar de barrio, cambiar de trabajo, cambiar de estudio, ni siquiera el paso de los años que supone un cambio es fácil. A veces sentimos que preferimos quedarnos como estamos, a un cambio que siempre es algo inédito, que no sabemos. Sin embargo, el Señor nos invita a cambiar. En la segunda lectura se decía, despojense de la vieja levadura y hagan una masa nueva con la levadura de verdad y de justicia. En la noche de la vigilia se encendió el sirio pascual. Esta luz de Cristo nos ilumina. Esta luz de Cristo quiere ser para nosotros el signo de esa vida nueva. Pero estamos llamados a dejarnos iluminar por Jesucristo y que a esa luz ver aquellas cosas que hoy nosotros debemos cambiar. Él nos tiende la mano, no nos deja solos en este cambio. La antigua iconografía oriental, es decir, las pinturas que los cristianos de oriente realizan, al representar la resurrección, lo hacen a través de la escena del descenso a los infiernos. Jesucristo que irrumpe, rompe las puertas de los infiernos, saltan los arrojos y tiende la mano a un hombre y a una mujer, a Adán y a Eva, que así como nos representaron al comienzo de la historia, nos representan ahora en este momento de victoria, de triunfo. Es Cristo que tiende la mano y nos hace resurgir, resucitar, revivir, que nos libera, que nos purifica. Así que atenderle la mano a Cristo que la tiende, a aferrarnos a la mano de Cristo. Hoy es un día para pensar en las cosas del cielo y no tanto en aquellas cosas que sin duda nos preocupan y con razón, pero que a veces nos quitan esta mirada que nos da la vida eterna. Saber que en definitiva todo pasa y que lo absoluto es Dios y que lo más importante es poder llegar hasta Él a través de una vida que está iluminada por la Pascua de Cristo, a través de una vida luminosa y donde hemos podido dar testimonio de Cristo a otros. El tiempo pascual será para nuestra iglesia en el Uruguay, además, algo muy especial. Dentro de apenas cuatro semanas tendremos en Montevideo, Dios mediante, el acontecimiento que han esperado generaciones de católicos. La beatificación de Jacinto Vera, nuestro primer obispo. Esto nos llena de alegría y él fue un testigo de Cristo resucitado, que anunció en todas partes esta alegría y este gozo y lo hizo con la afabilidad y el buen humor que lo caracterizaban. Que también nosotros hoy recojamos esta antorcha, llevemos la luz de Cristo a todos los rincones de nuestra vida, de nuestro lugar de actuación, que podamos iluminar y dar gracias a Dios que nos ha dado un testigo suyo tan eminente como Jacinto Vera.